Walter Rizzo Walter Rizzo se llama el escritor El camino lo sabe y él habla un poquito de cada frase célebre de cada filósofo de la historia Un libro que no lo había visto nunca que habla de Putaendo el primer pueblo libre de Chile Los negros que estaban trabajando en el campo y se dan cuenta que eran más que la patronal en la época de la colonia española y se revelan que eran 300 libros y separe 7 Uno era un diccionario El diccionario lo aparté y posteriormente fue cuando escogí el libro estaba Maquiavelo dije si iba a leer Maquiavelo necesito un diccionario Felipe Santis 26 años para mí es una oportunidad que se me da hay diferentes clases de trabajo dentro del penal y según yo este es el que va a mi personalidad así que creo yo que estoy en el mejor lugar así que creo yo que estoy en el mejor lugar como el padre del sincronismo francés si no me equivoco por el lado ruso tenemos a ¿cómo se llama? a Dostoyevsky a Turgenev que se llama estirado al nihilismo pero más o menos voy leyendo yo y me nutro mucho de ellos yo más que nada averiguo la historia de ellos para saber en qué se basaron cuando leen un libro con esto nos estamos ayudando mutuamente yo a mis compañeros internos y ellos me ayudan a su vez con todos sus problemas además les entrego información de los libros que tienen que leer y ver las falencias que tienen además ustedes saben que lo que es la literatura ayuda mucho lo que es la prosodia, la forma de hablar, la ortografía y tiene una serie de propiedades e inclusive hay en otros países como en Francia y Europa que ya se está aplicando de que persona que lee un libro se está descontando un día de su condena todos estos libros que tenemos acá son libros que ya pasamos por el sistema el sistema de bibliotecas públicas ocupa Aleph que es un software que te entrega la estadística de préstamos de usuario y de ingreso de libro esto fue al revés del mundo habitual de las bibliotecas que primero fueron los libros y después llegaron los computadores a complementar nosotros partimos al revés, partimos con la sala de computación con el acceso a la información a través del formato digital y luego complementamos con una biblioteca completa considerando acceso a la información a través de libros, digital y mucho taller de mediación lectora cada vez que le podemos preguntar a un interno que como valora la biblioteca siempre está el tema de que es la ventana hacia la libertad donde yo puedo salir de acá Llevo 33 meses, 2 años me faltan 3 meses para cumplir 3 años 7 años por delito de tráfico Ya llevo 5 años recluido ¿Cuánto te decumpliste? Estuve cumplido una condena de 10 años narcotráfico internacional Estamos condenados a 6 años por lesiones, por un problema con un vecino Pero esta factura es como para lavar el dinero por decirlo así No, ya llevo 8 meses Dar el detalle preferiría no hacerlo pero sí como superficialmente el tráfico Se pensó como un plan que en 5 años iba a llegar a todo el país Es muy avanzando Hoy en día ya estamos en todas las regiones A partir del año pasado ya completamos las 15 regiones incluso 16 considerando la nueva región del Ñuble Sin embargo todavía nos faltan algunas cárceles Vamos en la mitad del proyecto que nos propusimos llegar a todas las cárceles que tuviesen más de 50 personas Una vez llevo una persona aquí, un reo y me dijo me gustaría aprender a leer Y todos los días se sentaba aquí Hasta que aprendió a leer ya Pues sabía, pero le costaba juntar Y le dije ya mira lee esto, después lee esto Después ya me pedía el prestar un condorito Después ahora lee el libro Y es otra persona Me olvido que estoy preso, esa es la verdad Porque eso es la imaginación, el libro llega a la imaginación aún a transportarse La biblioteca para mí, particularmente, como dijo una escritora argentina ha pasado a ser mi libertad Porque uno al leer un libro lo saca de acá Porque no es lo mismo ver una serie en televisión porque está viendo lo que está sucediendo En cambio con el libro uno va a donde el personaje, al paisaje Me hago partícipe de la historia, de lo que esté leyendo Me imagino la situación, me transporto a ese lugar Salgo un poquitito de acá dentro Entre ser optimismo aquí, entre ser optimismo y con los libros que he leído Te dan un plus para poder seguir adelante Te dan como la esperanza de salir No hay restricción en la lectura Y en la imaginación tampoco, así que Vuela usted como quiera ... ... La Tercera.com, el sitio más conectado con los chilenos.